Estamos de regreso aquí en la revista y en nuestro estudio nos acompaña Vika. Bienvenida Vika a la revista, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. A ti por estar con nosotros, María Victoria Murillo. Pues es Vika, hija de los músicos Ángela Isaza y Arcesio Murillo, integrantes de la popular banda de los años 70 llamada La Gran Sociedad del Estado, que fue uno de los grupos musicales un poco pioneros en las tendencias del rock en Colombia. Bueno, Vika, sabemos que obviamente tu talento lo heredaste de tus padres, pero cuéntanos un poco qué sacaste de tu mamá y qué sacaste de tu papá. Pues realmente de mi papá saqué la voz, mi papá tenía una voz extraordinaria y de mi mamá yo creo que saqué como la actitud. Igual yo creo que la combinación de ambos es lo que hace que Vika sea lo que es, porque pues, o sea, la personalidad para cantar hay que tenerla. O sea, yo creo que es como la combinación de ellos dos, porque ellos desde muy pequeños fueron músicos. Y es en los genes, la vena artística, pues obvio, está desde pequeñita. Pero ahora tu propuesta musical es género electrónico un poco, ¿no? Sí. Y tu sencillo es Blau Up. Blau Up. ¿De qué se trata todo esto? Sí, pues mira, Blau Up nació, o sea, la escribí pensando un poco como en la liberación, la liberación de cualquier persona a cualquier edad y no como cuando uno muerde una manzana, que es cuando uno va conociendo el centro de la manzana, sino una liberación desde adentro, como una explosión. Blau Up, por eso se llama Blau Up. La enfoqué en la música electrónica porque yo desde muy pequeña, pues con las influencias electrónicas del rock de mis papás, pues tuve muchísimo, pero cuando ya fui creciendo, más o menos como en los 90, mis hermanas que también todas son muy musicales, ellas me inyectaron un poco de música de los 90, electrónica, y ya después, ya yo más grandecita fui cogiendo mis propias elecciones musicales. Sí, bueno, y de este primer sencillo, Blau Up, tienes dos versiones. Cuéntanos por qué hacer dos versiones. Sí, tengo dos versiones. Está la versión radio, es una versión para radio, es un poco más corta, dura tres minutos o algo, y está la versión de los clubes, que es como para extender un poco más la parte musical de la canción. Los bips electrónicos, es un poco para la música. Exacto, tú sabes que la música electrónica sí. Sí, y aquí tenemos una tercera versión, que es la acústica o la acapella para la revista. Exactamente, entonces, tengamos un poquito de la canción Blau Up en tu voz. Claro que sí. The chaotic noise of people walking, the chaotic noise. Stop, fear no more. Do hear the voices, do hear the noises. Stop, fear no more. Do hear the voices, do hear the noises. Fear, fear no more. Do hear the voices, do hear the noises. Bravo. ¿Qué tal la voz, Beatriz? Me encanta, claro. Además, bueno, y esto con toda esta versión electrónica debe sonar espectacular. redes sociales, Vika, para que te sigan nuestros televidentes. Y bueno, no sé si hay video, ya tienes video de la canción. Pues todavía no tenemos la fecha programada, pero creeríamos que es a finales más o menos de octubre. Estamos grabando el video. Ahorita estamos haciendo, vamos a sacar un especial de varios remixes. Estamos recopilando varios DJs para que lo hagan, pues para ver su canción en diferentes géneros electrónicos. Y redes sociales, en Facebook es la que más, pues la que se mantiene publicando todo el tiempo, pues todas las... Tus movimientos y demás. Cosas de Vika, sí, movimientos y demás. También, pues cuelgo todo en YouTube y en Twitter estoy como Vika Channel. Vika con C-K, ¿no? C-K. V-C-K. Y channel de canal. Ajá, perfecto. Ahí estaremos pegadísimas a tus redes sociales para seguir tu carrera. Te deseamos muchísimos éxitos más en este género de música electrónica que no es, digamos... No es tan común. Tan común aquí en Colombia. Y hay muy pocos, pero que nos están representando muy bien. Sí, también. Y ahí está, para la muestra un botón. Vika, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.